La principal causa de muerte de los sobrevivientes de cáncer son las enfermedades cardiovasculares, por lo que de nada sirve curar problemas oncológicos si los pacientes van a morir. Lourdes Marila Figueira-Grayet, presidenta de la Sociedad Jalapeña de Cardiología, manifestó que una sobreviviente de cáncer de mama podría morir cinco años después, mientras que un niño que supera la leucemia puede morir a los 20 años de edad. Y es que los tratamientos para el cáncer son agresivos, ya que contienen tóxicos que afectan el corazón. Los tratamientos quimio y radioterápicos son cardiotóxicos. Los medicamentos que han probado aumentar la supervivencia, curar el cáncer y llevar a una supervivencia del 60% en cáncer de mama a los cinco años, todos o la gran mayoría de ellos son cardiotóxicos. Incluso los medicamentos de tercera línea para cáncer metastásico de mama han demostrado que tienen efectos sobre el corazón. En ese sentido expuso que es importante que los pacientes con cáncer sepan que se necesita un cardiólogo aliado del oncólogo. Lo primero que hay que hacer es tener una unidad de cardioncología. Los cardioncólogos lo que hacemos es ayudar al oncólogo en el camino de la quimioterapia. Tratar al paciente de forma precoz para prevenir la cardiotoxicidad e ir midiendo los índices vía marcadores bioquímicos, estudios de imagen, ir viendo los índices de deterioro del corazón para actuar con medicamentos de forma precoz. Consideró necesaria la creación de unidades comunes para la detección y atención de la cardiotoxicidad. En ese sentido dio a conocer que en el Centro Estatal de Cancerología ya se trabaja para crear la primera unidad de cardioncología del país, que será una herramienta básica y fundamental para garantizar la supervivencia de los pacientes con cáncer. Javier Salas Hernández, RTB Más Noticias. Chau!